Vamos, Dani, dale, dale. Encontré cinco, me costó bastante, voy a argumentar cada una, la primera... Igual yo voy a pedir una cosa, decí los títulos, porque los tiran, no dicen los títulos, yo no sé de qué están hablando. Yo te digo todos los títulos. Gracias, Dani. A ver, comenzamos por acá. No, es una patada. Bien, Dani, bien, Dani, estoy con vos. No puede hacer canciones de amor, Let's Zepelin. Yo entiendo el amor de John Paul John por tocar otras cosas, que a ellos les gustaba, este tema es un pelotazo. All of my love, se llama. Es un tema careta. Para leer. Para Let's Zepelin, ¿no? Pero aparte... Pero el estribillo es lindo. No, Gallo, pero no podemos... Sí, el estribillo es bueno. Todo lo que tocan está bien. No, no. El estribillo es bueno. El estribillo es bueno. Es bueno... No, en fin, nada. No, el estribillo es bueno, ustedes se equivocaron, había temas peores. El estribillo es bueno. No arranca mucho igual, viene medio abajo. Le tengo un miedo a este. No, 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 no traje, no traje bombas, ¿eh? Suena, suena, sí, suena. Yo le elegí, suena a Toto. Sí, porque está ahí, ¿no? Está metido. Bueno, está cerca de la época también, ¿no? Es un elogio eso, ¿eh? Es un elogio. Es un elogio. Es un elogio. Es un elogio. Es otro estilo, otra cosa. A mí me gusta el Zepelin cuando suena a Toto. Yo cuando llega este tema, lo paso. Sí. Paso. Tengo uno en esa línea también, que no es All of My Love, porque este estribillo es... Ay, como el blues. No, no sea malo. Todo mi amor, Daniel. No, no, todo mi amor, encima le dice, el grasa, no, horrible. Feo, un espanto este tema. Seguramente alguna gente va a coincidir. Y después elegí algunas otras cositas que, como diría Milly, no arrancan nunca. Uy, tiene mucho que no arranca, ¿eh? No, pero hay uno que nunca arranca. Nunca. El de Bujía Hecher está preocupado, porque no arranca nunca. Vamos con el que sigue, por favor. No, por Otto, no. La batalla de Evermore. No, sí, 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 sí. No arranca nunca. Dije, no, pero como, no, tenés razón, Daniel, que no arranca. Esto es horrible. Está así dos horas. Yo entiendo. La percusión. La mandolina. La mandolina. El mundo árabe. La cosa celta. La magia negra. Las runas. Es aburrido. Bueno, el Echepin es muy aburrido. No, pero esto es hermoso. Oye, me gusta ahondar en eso. ¿Cómo, Milly? No, el Echepin es muy aburrido. Es aburrido. Sí, tiene tres temas lindos y el resto son aburridísimos. Son aburridísimos. Es como esa bolsa de tema aburrido que tiene. No, tampoco. Ya se pueden ir a caer. Un solo tema y los quiero empomar con un taladro. Pero pará, no empezá. ¿Este lo escuchás vos? Gallo, por él. Sí, este me gusta. No, vos lo pasás. No mientas, no me mientas, Gallo. El Echepin 4 este, ¿no? El Echepin... ¿Cuatro? Sí. El Echepin. Cuatro o tres. No, tres. Mi disco favorito es el Echepin 3. Tres. El Echepin 3 es un disco perfecto. De ahí prácticamente no hay errores. Daniel, sos lo peor que lo que son las redes sociales. No, señor, no. Sí. Es un moplo este tema. El Echepin 4, es verdad. Tangerine, el Echepin, el Echepin 3. No arranca jamás. No, este es el tema más. No, para esto escucho Corbett y la Nash, Gallo. Sí, Daniel. Oro, my love, aburridísimo. Sí, señor. A ver, cuando uno googlea a El Echepin le dice hard rock. ¿Esto es hard rock, Gallo? ¿Esto es hard rock? Ese estuvo error de... No, no, a mí dame hard rock. A mí dame hard rock, Jimmy Page. ¿Qué estás haciendo con esta guitarrita? Hacete empomar por la llorona, Daniel. Pero acá está con la ruta. Daniel, ya de tu madre. Este tema lo pasamos todos. Vamos, sean sinceros, viejos. No, arranca, no arranca. Que se caiga la careta, no. Es una porquería. El tema número 3, Dami, ya comienza a correr por el carretel. Ramblon. No, Daniel. No me gusta Ramblon. Pero arranca, Dani. Pero tarda en arrancar. Sí, tarda. Eso porque lo escucho a mí y me influencia mucho. Sí, tenés razón. ¡Damelón! Tenés mucha razón. ¡Damelón! Sí, damelón, pero tarda Ramblon. Le dame Ramblon a vos. A vos, damelón. Y la lonja, la lonja al estilo de Jaime Ross, no. Me encanta que hayas venido para mis huestes, Dani. Esta porquería no arranca. Arranca después. Después, arranca tarde, arranca tarde. No tengo tiempo. La vida moderna no me da tiempo. A cinco minutos para que arranque esto. Pero cuando arranca es un arcoíris. Ya tenés que esperar 30 segundos la publicidad y después esto, no. No, esto no va, no. Pero a los 40 me duermo antes de que arranque. Yo a los 20 sí, me bancaba todo. ¿Cómo se hace? No. Falta para el arranque. ¿Cuántos minutos? No, falta 30 segundos. Siento que es la primera vez que estoy escuchando este tema. No lo sientas, es la primera vez que estoy escuchando. A lo mejor alguien lo pasó, no sé. Ramblon. Igual, reconozco, pido perdón, eh. No pidas perdón. Cada canción que elegí me sentía mal. Me dolía la pierna, el pecho, algo. Ni me gasto un putear. Háganlo que se les cante el culo. Me voy, que me lo hizo. Porra. ¿Esto es el arranque? ¿Ahí arrancó esto? No, no arrancó. No, pará, salí de ahí, Daniel. Ahí va. Ahí va. Ahí está, ahí arranca. Eh, pero Mili, escuchá. Dejé de comer para putearte, Ramblon es excelente. Ven, a mí no me gusta. Es la peor banda de toda la historia de la música que ha coincido con Mili y con Daniel. No, yo no dije eso, nunca. No dije que es la peor, te deseo el mal, Daniel. Ya que yo no estaba por elegir, pero cuando arrancó dije, no, 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 está bien. Ahí después bajó y dije, ahora lo voy a elegir. Ah, no, no, no. No, Gacho Solete. Ah, no, DJ Solete. Hijos de pute. Ay, Daniel, te banco los My Love y Diane Merkel. Son dos latigazos en la ingle. No, Diane Merkel no, a mí me gusta. No, Diane Merkel la banco. Y banco la versión de... ¿La de Shell Crow? Sí. Ah, pero vos, porque estás muy enamorado de Shell Crow. Shell Crow, la mujer más linda de la historia. No, por eso, no sos objetivo. No, revanco. Que te den gangren en el escroto, Daniel. No, señor, lo tengo que cuidar. Ramblon la rompe, viejo. Eso te gusta. Esto es aburridísimo. Es aburridísimo. Odio lo que es climático. ¿Qué es climático? Obviamente en un clima. Tira un tema, tira un escribijo. Eso sería acondicionado. Claro, climático. Salí de acá. Rambito y Ramblon. Ok, veo que no están muy de acuerdo, por lo menos oyentes, con esta canción. Pero vamos a bajar los cuadros. Dale. Sí, por favor. Vamos a bajar los cuadros. Por favor. Bajemos los cuadros. No, no, no. Ramblon es intocable, por favor. Bajemos los cuadros. ¡No! Esperen, esperen. Matan. Esperen. Así, con huevo, me gusta, me gusta, me gusta. Ah, en serio, en serio. No podés. ¿Puedo argumentarlo? A ver, dale, decí, dale. La canción es genial. Estamos de acuerdo. Es uno de los mejores riffs de toda la historia. Del proto heavy metal, lo que quieras. Tan indignado como el suyo. Ahora, en un momento dado, entra en una letanía, donde Robert Plath, no sé si está gimiendo, y empieza... Ah, sí. Y Jimmy Pérez está trogado en el fondo, tocando el violín. El tema se pincha, Gallo. Tenés razón igual. El tema se pincha, Mili. Pero todos los temas se pinchan. No, todos, no. Menos rogadores se pinchan todos en algún momento. ¿A riesgo de ser el Stano Facini? Sí. Querido Daniel, en el año 62, el Inter de Leño Herrera, es como hacer el amor. En un momento vas rápido, en un momento vas despacito, Daniel. No, pero se mete en una... Se cachondea feo. En una espiral rara. No, a mí me gusta mucho cuando se mete eso, también me gusta mucho, pero valoro tus huevos, Daniel. Gracias. Valoro tus huevos. Sí, así. Ah, tenés huevos, sí, sí, pero los huevos no implica que no seas un loco. No, claro. Tenés los huevos es una baludez, Daniel. Los huevos de un suicida. La muerte mereces, Daniel. La muerte. No, a ver, lo aclaro. Hasta acá viene bien, es muy fácil, es muy simple decirlo. Sí. Pero no se pincha. Igual nunca lo escuché más acá de... Acá lo escuché este mayor. Sí, el primer estribillo me voy, pero bueno. Acá vas. Ahí va. Ahí pinchó. Ahí pinchó, nos vamos a dormir. Sí, ahí se entra a figasear, se hace lindo. Para un poco. Pero el gritito que viene. Entre puteada y puteada pueden seguir tuiteando con el hashtag Vorterix Perjam. Vamos a regalar dos lugares a una sola persona para que vea el show de Perjam en el mangrullo con la gente amiga de Perjam. Así que en un rato estaremos... va a ser difícil, ¿eh? Aclaro ya, no me tilden de dictador. Va a ser difícil porque es un recontrapermio. Así que Vorterix Perjam es el hashtag. Esto es una vergüenza, voy a apagar la radio, Daniel. ¿Sabés qué parte es aburrida? Es aburrida. ¿Sabés qué tabana es aburrida? Digamos la verdad. No tendría que estar. No tendría que estar. Sos el ceballo de la música. No, señor, está de más esta parte. Yo entiendo la locura de los 60, pero hacía un tema así, solo, separalo, pero venís con un riff épico. Y faltó un productor, decís vos. Claro, faltó un productor. Nos sobraron minutos. Sé que me lo había grabado en el MP3 y decía Fabricio. Es como por el pan y el lado, el paneo. Hay que ir a Fabricio y decirle cortale esta parte, edición. El paneo es el caradura de la edad. Pero hace 40 años era tu logro. ¿Era la novedad? Claro, hoy en día es una boludera. Escuchemos lo que están haciendo. Es una porquería, Daniel. Están tirando pedo, gallo. Es que no había escuchado de esta parte mucho. Yo me acordaba. No llegaste. No me acordaba. Coincido con Dani, está todo mal con vos de Oji Junco. Es mejor que cualquier tema de Zeppelin. Sí, está todo mal. No, señor, no digo eso. Esto es un pozo negro. Sí, arruinaron el mejor tema de Zeppelin. A mí lo que me molesta es cuando vuelve. No, eso es lo mejor, gallo. No, ese corte me está mal. Me está a la derecha. Es que está todo mal. Es una mierda. Es la misma de mierda. Es una mierda. ¿Qué está gritando ahí de fondo? Chau, chau, chau. Poné al polaco todo el día a cerrar la radio, hermano. No, Julo, tal vez que dices. Me vuelvo loco. Esta parte es malísima. Está tocando bocina con un cambio. No, no. No, desde acá tendría que haber salido el taca, 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 tan, 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 tan. ¿Ves que está mal el tema? Falta un productor. Está mal desde que empezó. Danny, tenés muchísima razón. ¿Viste? A ver qué sé. Les deseo la misma suerte y muerte de John Bonham. Nadando en vómito. Sé que al hijo de Robert Planny. No. Ok, este es el cuarto mío. Me queda el último que lo metí por presión. Zeppelin es casco cerrando. Horrible, horrible. ¿Presión de quién? Del gallo. No. Me presionó. Te hizo bullying y te dijo pon esto. Pon esto. Pero me mencionó un tema que yo no tenía en la cabeza y después lo volví a escuchar y es que tiene razón. Ah. Así que el último mío es este. Dos minutos que se podía revisar. Clarísimo. ¿Qué te hace ese heavy man? Tirate un pedo. No. Tirate un pedo. Sí, tiene razón, Daniel. Pero no entiendo la presión del gallo. Porque el gallo me lo mencionó, me dijo pensá en Communication Breakdown. Y dije no, Communication Breakdown es un temazo. Después dije no, no sé. De hecho me quedo yo porque ese es mi primer tema. Ah, tu primer tema. Ya había elegido Communication Breakdown. No te me hagas el heavy man. Tirate un pedo. Fuera, fuera, fuera. Gritás ahí un marrano. La guitarra está bien. El tema es después cuando empieza a cantar. No, la guitarra no está bien. Es una guitarra muy bien. No, la guitarra está bien. La guitarra está bien. Esta parte es horrible. Es que la guitarra no es él. Andá a cagar Robert Plant. Andá a cagar Robert Plant. Communication Breakdown, el quinto de Dani y el primero mío. Y llegan de apaladas. No tengo palabras. La indignación es mucha. Bueno, bueno. Soy justo con lo que siento. Pasó Matías Alijo. Están todos colifas. Hoy soy neutral. Hagan lo que quieran. Me cago en Pink Floyd. Communication Breakdown, el primero mío. El segundo. Este vas a estar de acuerdo, Mili. Sí. Estoy de acuerdo. Ya estoy de acuerdo. Juan, el gallo. Juan. Tira el segundo mío. Juan. Esperá, que empiece. No hace falta ni que te diga. No, gallo. No. Bueno. What is an accionado, Mili. Primera que lo escucho, pero sí. Este blusa aburridísimo. No, este más. No me venga a blusear. No me venga a blusear. Ojo, pará. Voy a hacer una aclaración. No es que estoy en contra de todos los temas así. Estoy particularmente en contra de este. Por ejemplo, Days and Confused lo van a comorir. Porque con medio más yacerito este. Eh, tiene esa cosa de yacer. Este me hace el crooner. Igual, a ver. Tiene la misma estructura que Rumble On. Empiezan tranquilos, después van fuertes, después van. Pero Rumble On tiene un estribillo mucho mejor que este. Este estribillo es onzo. Puede ser. Y seguro se lo arrobaté algún negro. Seguro. Sos un ladrón. Sí, ladrón. Soso, soso. No, me gusta. Es una galleta de arroz. No. No camina. No. Sí, me encanta. Estoy yendo a la radio a buscar entradas. Pongan mucha seguridad porque de paso lo voy a cagar a piña. Ay, bala para vos, Jiménez. Bala para vos. ¿Por qué para mí? ¿Por qué dicen así? Hacen así con el dedito. Por poner la cara. No, esto es feo. Va a sacar lo que me dormís. Bien, con Communication Breakdown. What is and what should never be de Led Zeppelin II es mío. Voy con el tercero. Seguimos en la misma tónica. Desde que te estoy amando, Daniel. No, no, Gallo, no, no. Sí, 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 sí. No. Le van a pegar una paliza. Sí, van a salir estigmas. Aquí deben venir que vengan. ¿Por qué? Porque es lento. Es un blues. Es un blues. No, está bien, pero es un lento y es un blues bobo. Sí. ¿Cómo un blues bobo? Sí, porque te querés cantar como Johnny Shopping. En el plan, tirate un pedo. Bueno. Fuera de aquí. Bajale toda la carrera. Claro. No, no. La pasó en eso. Es un gran cantante, pero en este momento no me gusta. Pero con toda humildad. Dice, me siento el mejor de los tontos. Y se agarra abajo, Gallo. Siempre se agarra abajo. Michael Saxo también se agarraba abajo. No, este tema nunca me gustó. Marina también, igual. No, Gallo. ¿Y cómo? Te conté cómo le dicen, ¿no? ¿Cómo? Mujer sin marido. ¿Por? La viuda. Sí. La fea, gritito, ¿eh? Oh, dice. Otra vez. Bueno, estás gimiendo, cosa que una pregunta. Ay, ¿qué hace usted aquí? No. Párate, tema de homosexuales. No, ¿cómo temas de homosexuales? ¿Cuál es el problema? Que me lo quiere vender por otra cosa. Perdón, pero es compuesto por homosexuales, lo escuchan los homosexuales. ¿Cómo es? Él está cantando un hombre. El que escucha a ese homosexual, él le canta a un hombre. Ah, bueno. Lo escucha del puto de arrecife, decimos. El puto con foco. El puto con foco. No había un rumor de homosexualidad. Era 30 kilómetros de la sala de ensayo. Bueno, bueno. Es donde, donde... Parece que hay más héteros. Ahí está. Pero, Callo, es el blues de Zeppelin. ¿Cómo malísimo? Esto es tremendo. Esto no arranca, Dani. No arranca nunca. No arranca. Hay algunos que no arrancan. Está hablando encima. ¿Qué le queda para Lenny Kravitz? Pescado rabioso y la mentira de Jack White, ¿eh? Bueno, que Len Zeppelin sean ladrones, no implica que no hayan inspirado a otra gente. Oh, claro. Mírate un pedo. No, es el blues. Pégate un tiro en las pelotas. Merecen arder en combustión espontánea. O el castigo divino. No. No, esto no va. En serio. ¿Sabés que no? Esto es parte de la historia, Mili. Es como sacar un pánesis. Bueno, está bien. Sí, quería ir. Ponerlo en Filipinas. Hay mucha parte de la historia que no me interesa ni leer, Dani. ¿Qué querés que te diga? No leo toda la historia. Exiliate lejos, bien lejos. Están todos drogados, están en pedo. Hay que cagarlos a patadas. Con Zeppelin no se meta. Le tiraste una piedra al papo a Francisco, Gallo. Mamá. No amo Zeppelin. Apenas simpatizo y te digo, Gallo, estás sordo. Blues, bobo. ¿Pero qué decís? ¿Estás loco? Sí. No. No, claro, está mal, Robert. Me aburrió, me aburrió. Está mal, Robert. No, desde que te amé estoy mal. Me tengo que drogar y al menos te mando a robar. El cuarto casi no es culpa de Zeppelin. Dejále un ratito más. No, no se puede, no se puede. El cuarto casi no es culpa de Zeppelin. Se paró mi verdad. Es culpa de Fornón Blancs. Mirá lo que te digo. ¿De Fornón Blancs? Pero es un tema medio bobo también, que Fornón Blancs no terminó de hundir. ¿Fornón Blancs? En Led Zeppelin 4, Fornón Blancs hizo un tributo, en uno de los tributos que salió, hizo un cover. Escuché un solo tema, Fornón Blancs. Se llama Misty, Mountain. No, gosh. Malísimo. No, qué malísimo. No, qué malísimo. ¿Qué es eso? De los Beach Boys. No, bienvenido a los ETC. No, no es una mierda. Esto es bueno. Fuera. ¿Por qué te gusta, Nelly? Fuera. Esto me gusta, la guitarra me gusta. Ya me empieza a aburrir un poquito, pero bueno. Suicidate los huevos, calles. Sí, esto está bueno, rato. ¿Sabés dónde está la guitarra en todo esto, Milly? Ahí, está por ahí. Volvete a cantarte, a Gallo, y quedate allá. Cortenla con Zeppelin, porque el puto con Fulo va a matar. No, malísimo. El tema, aburrido, bobo. No, ¿cómo aburrido, bobo? Una felicidad boba. Dejalo ser feliz. Claro, no querés que seas feliz. No querés que seas triste, no querés que seas feliz. No, quiero que seas lo que sos, no me vendas algo que no sos, Roberto. Una manera muy boba de ser feliz esta canción. Dos colores. No. Hermoso. En este disco, que hay tantas rock and rolls. El U. El U levanta todo. Sí, este es buenísimo. Hago Mendoza en Buenos Aires en cinco minutos para cagarte a palo. Mejor blues de la historia. Misty Mountain Hop, el cuarto mío y el último. Un burdo intento por entrar a los 80, por ser comerciales. ¿Dónde vas? Por caretear todo lo careta que se puede hacer. ¿Dónde vas? Voy a In Through the Outdoor y esta canción se llama Falling Rain. Acá me acompañó. Sí, sí. Una patada en los huevos con un botín con punta de acero. Careta. Careta. Lavaste toda la guitarra. Lavaste los estribillos. Lavaste todo. Careta. Este tema podría sonar en algo. Así como de cortina. Sí, es una cosa. Es algo excelente eso. No. Sé que ahora me gustó. Ahora me lo imagino algo correteando por ahí a Willy Tanner. Digo, ay, qué buen tema. Sí, sí. Totalmente lavado como todo lo de los 80. Te van con esta gallo. Una pronga. Espalda con espalda y que vengan, que tengan huevos. La gente arranca linterna, palos y sale furiosa junto a la llorona a darles una paliza a todos. Que venga, que venga. Hats off to Roy Harper, el peor tema de Zeppelin, lejos. Bueno, pero no es tan conocido. No, no es tan conocido. Es el que cierra Zeppelin 3. No, es una vergüenza. Los lentos de Zeppelin son peores que el torero de la milipede de ayer. Siga con esto, que entre los tres no juntan ni cuatro dientes. Igual es alegre este tema. Este me lleva, por lo menos. Todo lo alegre no es bueno. Pero que yo salía corretear bajo el sol. No, justamente, Full in the Rain. Ay, soy el tonto que quedó bajo la lluvia. No, pero es lindo. Mil horas de los abuelos de una nada. Tomatela. Me gusta. Tomatela, payaso. Ahí fueron los cinco míos. Communication Breakdown, What is and What should never be. Since I've been loving you, Misty Mountain Hub y Full in the Rain. Julio. Vamos a arrancar escupiéndole la cara a Juan Car. Bueno. Bueno. Sí. La cara que no se debe escupir. Julio. Ponga, Dami, ponga. Yo recuerdo que... No. No. ¿Te das cuenta? Este es el peor. ¡El locudo! Este es el peor. Yo no hago estas locuras. Este es el mejor tema de la música. La batería va por un lado. Bueno, poneme, poneme... Y aparte está robado, ¿no? Sabemos que está robado. ¿De qué? A ver, si es por eso no hagamos la sección. Bueno, está robado. Está robado. Entonces no puede ser el mejor tema de la historia cuando está robado de otro. De un tema peor. De un tema peor, exactamente. De un tema peor está robado. Exactamente. Igual, ¿podés separar la putida para Leiva? Sí, por favor. Que no me manchen a mí. Un delirio. Puten tranquilos. Un delirio. Esta semana me dijeron para que tengan. No tienen problema. Y dale con Intrude Outdoor. Yo no lo puedo creer. Vayan pidiendo en el teléfono al dentista del Tuco. Estás loco, Julio. No, te volviste loco. No, Julio. Esto es como decir que Messi juega mal. Esto es como decir que Messi juega mal. Por otro Hard Rock, por otro de la batería. Definite. Y corte, y corte, y corte. Lo único, lo único. Oye, qué lindo. No, perfecto. Lo va a agarrar los dos de la cabeza. Sí. Hablando de arameo y salí por la puerta. Julio, Julián. Poneme, dame cómo empieza el otro tema. ¿Qué estás pateando, Tacho? ¿Qué es esto? Ya que acá subiste. Bueno, pero. ¿Qué te ha dolido por los redondos? ¿Esto bien? Este lo rechala. ¿Qué es el tema? Es mejor este, Melly. Pero nada que ve. No, traído de los pelos, señor. No, vamos a estar, mirá, escuchá. Ponelo el otro. Es la diferencia entre manejar un auto y estar arriba de un auto. Claramente. Bonzo la hizo bien. Bonzo dijo, me gusta esto y lo dos. El idiota que tocaba con... Yo no puedo creer de Richard. Estoy discutiendo rock and roll de siempre. No, no, no. Hacemos otra cosa. No, no. De las putillas hay que escuchar. Sos de lo peor. Gracias. Ahora se te cae el café bien caliente en las pelotas. Gracias. Leiva no mereces vivir. Gracias. Julio, tenés un flan vencido dentro de la cabeza. Gracias. Me gusta el voltero jugado. Es reformo, pero lo banco. Gracias. Nunca escuchaste música, Julio Leyga. Nunca escuchaste. Sí, nunca. Reptil hoy de montoneros. Sí, hombre. ¿Cómo juntaron esas tres palabras? Sí, sí. Es genial. No, no. Es uno de los mejores películas. Es que te quita vivir a Marte. Lagarto de mierda. El segundo, el de Toto, que coincidí con... Sí, señor. Con Dani. All of my love. Sí. Este. Y el tercero... Claro, este era Toto, ¿no? Esto es Toto. Esto es Toto. También. Estamos viendo que tienen todo... All of my love. Este cuál es? África. Sí. Este es el mejor Toto de Led Zeppelin. Pero porque Toto nunca quiso hacer otra cosa. Y este es hermoso. Igual peor. El señor vino acá nada más con la intención de mancillar el legado de Led Zeppelin, que quede claro. No, no, no. ¿Nosotros no? ¿Nosotros no? No, no. Somos objetivos nosotros. Mi tercer tema va por este lado. Julio es un Toto. Foto. Sí, gracias. Pígame el nombre. Dani, usted que es bueno para esto. Yo no me quiero meter. ¿De qué estás hablando? No. Es un temazo. Es un temazo. Prefiero California Dreaming de Mamá San de Papas. No. Es mejor que esto. California Dreaming igual es un temón. Por eso. Pero en California, hermoso. No arranca, no arranca. La mandolina, no arranca. No arranca. Yo sé que soy un tanto contradictorio. Y la batalla debe porque es parecida a esta. La patina que hizo. Claro. Sí. Pero este tiene otra ínfula. No arranca, no arranca. No lo conozco. Si los Simpsons dicen que Led Zeppelin son ladrones, hay que darles la razón. Homero dice en un momento. Los mayores ladrones de música negra de la historia. Julio, mala persona. Sí, gracias. Me quiero arrancar el brazo tatuado con los símbolos de Zeppelin. Y tirártelo arriba de la mesa. Para que vomite. Tiloide, come vieja, sos una porquería. Sos una porquería. Vultero, traidor, sordo de mierda. Una locura. Tienen un teatro cardio seguro y ahora los cuatro seguros merecen bala. En el corazón. No me dan los dedos para putearte, la iba. No, esto es una mañana domingo. Pasar tu niñez en un barrio con calle de tierra produce sordera. ¿Te estás durmiendo, Miri? A lo mejor me gusta un poquito, ¿eh? Pero es la primera vez que le escucho en mi vida. Hay olor a pasto recién cortado. Una mañana domingo. Salir a dominar. Igual me hiciste, así es todo, Dani. No, pero no, sí. Ah, el rocío. A Miri le decís, tenés que armar un mueble y agarras. Bueno, leí. Me prendo. Sabés que tenés razón, Julio. Leía que él decía que fue de las peores letras que escribió. Ah, mirá. ¿Soreste de conteros mucho? Sí, un poquito. Me fue así, sí. Un poquito excedido. Bueno, vamos con el otro, el cuarto. Goin' to California. No, el mejor tema de la leche de peli, Julio. ¿Sí? La letra es horrible. Bebiam, con alivio. El mejor tema de la leche de peli. La letra es horrible. La letra es horrible. La historia. No, todos los lentos, sino que fui sabio. Este lo banco. No, este. Dyson Confuse lo banco. Espalda con espalda, Miri. Sí, sí, sí. No, este es aburrido. Acá está lastimado. Está lastimado. Él está mal. Me está lastimando a mí también. ¿Por qué me tiene que joder a mí? Ah, no, pero después me voy. Después, no, pero voy a volver. No, pero me voy. No, pero me voy a volver. Julio. Sí. Gracias. Voy a juntar el culo con la pera patada. La va a dejar, Julio. Está mal. La va a dejar, pero después dice, voy a volver y vas a estar conmigo. Digo, después me voy y voy otra vez. Pero porque es el del hombre. Histérico. Es el hombre. Histérico. Por ahora, dos dedos, Julio. Ok. La venganza de la calle de tierra. Sí. Y vamos con el último. Aparte de esto, arranca con... Poné la guitarra eléctrica. No me vengas con esto. No me vengas con esto. Sí. Vamos a cachetearla a Marta Peloni. Díganme la verdad. Yo le voy a poner y te van a decir, no, no. No. Cuando ustedes lo ponen, les chupan... O sea, no lo quieren poner. No lo quieren poner. No me mientan que lo quieren poner. No le mientas a Julio Gallo. Por favor. No, no, no. No, no. Este está. No. Descolguemos el cuadro. Descolguemos el cuadro. Ya está, burro. Ya está. Guadá. Julio, no. Dani, no lo querés poner. No mientas. Lo miré mil veces al cuadro, te lo juro. Lo limpié por el costado y dije, ¿qué hago? Lo corro de lugar. Ya está, ya está. Internate en un neuropsiquiátrico. Julio en seguida. Ya está, basta, 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 basta. Es la canción perfecta. Pero ya pasó hasta... Por lo mismo que sacamos un montón de que sonaron un montón de veces, ya está. ¿Por qué haces enojar a la gente? No hago enojar. No, no. A la gente digo a nosotros. No digo a los gente no importa. A los gente no importa. Esto también, esto también es robo la intro, pero la hice lo mejor. Gallo, reaccioná. No, no, es un temazo. Yo estoy en contra de lo que hace de ser nefasto. Puedes tirar a gallo, por favor. Culo roto. No puedo leer insultos al aire. Que te masajeen la próstata por dos días de adentro. No, no, me voy a hacer una cartera con la piel del reptilón. Sí. Esto es roñoso, lavate los oídos. Sí. Uy, qué lindo. Los que estaban yendo a cagar a palo la llorona, pegaron la vuelta y vienen para acá. No, no, es un temazo. Te recuerdo que es un temazo. Pero sona un montón de veces, ya sacamos un montón porque sona un montón. Igual que lo elijas y hayas dicho que es un temazo, lo borra, ¿eh? Y un plumazo que diga que eso no pasa. O sea, que da otra sensación. O sea, que da otra sensación. ¿Te gusta, Mili, esto? No me gusta mucho, pero... Vamos, Mili, vamos, Mili. Pero no lo pondría, pero no lo pondría. Vamos, Mili. Perdón, con la carita estaba siguiendo el ritmo. No, por eso digo, siempre digo que me gusta. Igual no me gusta, me gusta Black Dog nada más de ser feliz. Si tengo que... Escucho Black Dog. Qué fácil que fue para vos estos dos. Le iba a volver al barril del que nunca deberías haber salido. Volver. No, 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 no. Con cinco clavos arriba al barril, ¿eh? Para que no salga. No salga nunca más. Una picardía. Dios mío, después de esta herejía llega el pereje de todos los ejes. No, pero comparado con lo que dice este animal, no, no tengo nada. Estoy tranquilo. Él vino muy cagón eso. No, no, porque bueno, yo sé pelines como Vitete Sellanes. Es un ladrón, pero se hace querer. Es verdad. No, no, en comparación con lo de este, bueno, es mucho más tranquilo. Arrancamos con uno que pensé que lo iban a nombrar todo, no nombró nadie, Ayer Maker. A mí me gusta. A mí me gusta. Sí, te gusta. Sí, me encanta. ¿Qué es esto? 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 No me venga, no me venga, todos me reguean un rato. No vengan a reguear acá. Aparte, escuchá, vos sabés de dónde viene el título, ¿no? No. Chairmaker. ¿No? Jamaica. Uh, peor todavía. Ya está, ahí estaba. No, a mí no me gusta jamás. ¿Cómo te puede gustar tanto lo que fumás jamás que hay, no? Porque su música no me gusta. A mí me gusta mucho otra cosa. No me gusta escuchar esas cosas que escuchan ellos. No me gusta en esos climas flanosos. A mí me gusta que me tenga un poquito más para arriba. Mejor balada de la historia de la música del mundo mundial. Este conurbanero mugriento del tercer cordón le tira caca, ¿no? Gracias. Gracias. No, buena versión. ¿Sí? ¿Les gusta este? A mí me gusta. Yo pensé que todos iban a elegir, ¿eh? No, es un tema feliz. Es un tema medio muy lánguido, muy reggae. Todo mal. No, a mí me gusta. La banco, la banco. No, bueno, no. Lo pasamos, lo pasamos. ¿Lo pasamos? ¡Bancala! ¿Eh? No, a mí no me gusta, no me gusta para nada. Tenés razón. Esta parte, mirá, encima lo pego acá. ¿Qué es lo peor? Sé, peli, lo tuyo es el harrog. No me vengas a reggaear acá. Coincido con vos, Emiliano. Sí. ¿Qué decir? No es un reggae. A ver. No, no es un reggae. No sabían cómo tocar reggae. Es una... La guitarrita es medio reggae. Es la manera blanca y tonta de hacer un reggae. Claro. Pero bueno. Sí que es Good Times, Bad Times, Gallo. No. Sí que es Good Times, Bad Times. No, buen tema, eh. Bien, ahí estamos. Dani, ¿qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? Vení para mi lado. ¿Qué pasó? Es el único tema bueno del S.P.L.I. 1, casi. No, no me gusta. No, no. Es muy alegre. Es parecido con Miguel Jopreira. No, este tiene ritmo sincopado. Como Miguel Jopreira no es un error. Estoy con la vieja acá, eh. No. Es alegre, pero no termina a ser tan alegre. Está en mitad de todo. Es agridulce. Sí, es agridulce. Tenés razón. Pero el estribillo es luz, también. Sí. En buenos tiempos, malos tiempos. Es muy tontín, también, eh. Tiene muchos temas tontines. Es tontín. Es una banda de tontos, al final. Es una banda de mierda, tío. Quién fue el forro que le dio el riñón. Emiliano, que se le pula el riñón. Y mirá esto. Se desinfla por la grabación. Se desinfla, todo se desinfla. Faltó productor. Sé que se desinflan muchos temas de Zeppelin. Que parece que van a explotar y se desinflan. Julio, te voy a dar tantas patadas en el culo, vas a cagar zapatos toda la vida. Sí, sí, cayendo. Gracias. Ah, y era sabido que esta vieja cadera de titanio sordo. No, pero putera Julio, que dijo cosas peores. Vieja golpita. No, putera Julio. Bancatela. Te voy a ir a tu jefe, Julio. Bancatela. Julio. Julio Leiva. Ya te empiezo chapando, abuelo. Tirate un pedo con tu rego horrible, Zeppelin. Ahí está, qué lindo. Gusto Amba y estaba en la banco también. No, no. ¿Y? Igual no es un tema que me cause rechazo, como el que sigue. Que me causa rechazo porque siento que me estafan. Arrancan bien y todo, y después se van para atrás. Entonces, bien pa' Fradi que les amplió una parte y sacó el resto. Cashmere. Yo para mí es un viejo que está rayado de la cabeza. No tengo nada más para decir que eso. Perdón, perdón que me corro para que me estrenan putera, Milly. Me corro. No, Puff Daddy lo puso en la canción que estuvo en Godzilla. Sí. Que es un temazo, esta es una porquera. Le ladró arriba también. Sí, le ladró arriba, le ladró arriba. Esto es lindo. Y después ya no. Y alguien empezó, ay no. Yo estoy igual, Milly. No, pero uno piensa que es más amenazante lo que va a empezar a cantar. Y todo el apoyo que te doy hace un minuto te lo quito ahora. No, vení, Danny, vení para acá. Es Cashmere, Zeppelin. No, no. Te defiendo con un tramontina entre los dientes, vieja certera. Se te hizo una bosta. No, bueno. No, esto tenía... El cantante decía que está como rockeándola. Y no está rockeando nada. Pero ya rockeó, acá se mete en un mambo más árabe. Sí. Hay un... ¿Dónde están los zararidos? Bueno. Bueno. La vieja está tan sorda que no la puedo ni putear. No, no. Le van a pegar la panita. No pasa nada, Jhonor. Bueno, esto pasa. Es Cashmere, de Zeppelin. Díganle, ¿eh? No tengo claro. Maldito. No tengo claro. Eutanasia para la vieja. Eutanasia ya. No, no, no me pasa nada. Y después de este idiotez, ¿qué? Y después de este idiotez, algo similar, ¿eh? Pero peor todavía. Porque cuando arranca, vos decís, este es el mejor tema de la historia. Y a los 20 segundos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo te pinchaste? Así que, a este inmigrante le diría que se vuelva a su país. No, no. Igual celebro que... No, a este inmigrante le diría váyase a su país. Entre los tres, mejor el tema del ECHE. No, no, no. Ahí está, ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo arranca? Ahí viene, ahí viene. Este es el mejor tema del mundo. Sí. Este es el mejor tema del mundo. Ahí viene, ahí viene. Dale, dale. No, no, no va nunca. ¿Qué me estás hablando? ¿Dónde vas? Ay, Dios, no. Arruinaste algo tan bueno, señor Pelín. Uno, colectivo. Dos, retiro. Tres, taxi. Cuatro, vórteris. Cinco, pego una golpiza a conductores. Seis, me vuelvo a casa. Mirá esto. ¿Qué estás haciendo? Estás medio hablando. ¡Volví a gritar! No. Ahí está. No. Ahí grita. Y viene el corte. No me gusta. Mirá. Arranca todo el tiempo. Ahí, ahí. Ahí viene. No, no. No, Emilia, acá no te sigo. Disculpamos. ¿Cómo el mismo tipo? Esto es lo único. Lo único que me gusta es esto. ¿Cómo el mismo tipo que nos dio la milifest de mierda de ayer se siente en condición de criticar al Ezefelen? Inmigranzón, hijo de... No, inmigranzón es aburrido. No, no es aburrido. Es confusa. Es confusa. Sí, porque me encanta. La odio. Me encanta. La odio. Me encanta. Esto, esto, odio esta parte. Ojalá también se te confunda con... ...en un marciano y te caga de corchazo. Está hablando. ¿Qué está haciendo acá? Está hablando. Está recitando un poco. Pero sube, baja. Pero tiene... Y no tiene que subir y baja. Tiene que estar arriba todo el tiempo. Se arrancó los gritos, el arido. Acá hay alguien que está más perdido que a mí. Le dice que se acabe la mentira de Child in Time, le sobran nueve minutos a canción. Eddie Parbel, amigo, eso. Bueno, por favor, déjalo. Y le sobran cinco, ¿verdad? Bien mal, bien mal. Este es un electrocardiograma. Va para arriba y para abajo. ¿A qué hora arrancás? Y lo preguntaba uno. ¿Y algo más, vieja? No, nada más. Daniel, putina a Julio. Escuchá lo que dijo Julio. Julio dijo, trago de tu jefe. Sí, pero te fuiste a carajo. La semana que viene, ¿qué? La semana que viene, ¿qué? Y orio. En todas sus excepciones, bandas y agrupaciones. No nos van a putear ahí. No, no van a. Van a ir un paso más. No sé. No se ha quedado. No se ha quedado. No voy a pensar. Pensálo. No se ha quedado. No voy a pensar. Pueden seguir utilizando el hashtag VorderXperJAM. En un rato regalamos dos lugares de lujo en el Estadio Único de La Plata para ver a la banda de Eddie Vedder. Mañana junto a amigos, familiares, favorecedores de la banda.